¡Maxim, ya se atardó! ¡Ya se atardó, Fabián! Ya déjenme a mí en paz. A mí no me está molestando. Yo les digo algo, yo tengo la esperanza que salgan. No, Max, ya sé que vas a enseñar en Trollyfans. ¿Qué? Enseña a la chata. ¿Eh? A la chata. ¿Cuál chata? A ver, digan qué es chata. ¿Qué es chata? Es mi perra que está completa y absolutamente loca y está muy chistosa. ¿Pero es tu perra qué? ¿Ah, serio? ¿Tu perra qué? Mi perra. Suerte. Más adelante, Arjona. Arjona sacó las armas, desenvainó la espada y dijo, a mis fans no me las tocan. ¡Ándale! ¡Qué bien! ¡Tiempo Arjona! ¡Híjole, qué pasado de rostro! Iba en el camino este y de repente le querían robar hasta la gloria. Pero a mí lo que quiero que me cuentes es por qué estaba cantando la de Marco Antonio Solís. No, está musicalizado ya mañana. A lo tanto te digo. Bueno, pues tiempo que le estaba cantando, ¿verdad, Marta? ¿Y quién ganó los de seguridad o los fans se podrían acercar? Ya verá usted. Ay, bueno. Pues oye. ¿Cuántas veces ustedes no me han dicho que no meta las manos al fuego por nadie? Muchas. Bueno, y tienen razón. Yo ayer. No, no estaba borracho Sergio Sepúlveda. ¿Quién lo garantiza? ¿Quién lo...? Pues ayer les presentamos las polémicas imágenes del señor Sergio Sepúlveda discutiendo durante un palenque en Aguascalientes, el de Gloria Trevi, para ser específicos. Pues siguen apareciendo más videos del momento. Me decepcionaste. Sí estabas borracho haciendo el guateque, yo diciendo que no. Vamos a ver. No tiene nada de malo, creo yo, que esté tomando. No tiene nada de malo. No. Pero oye, se creció la familia azteca, porque también estaba el capi ahí en el palenque. Y pues, ¿a qué voy? Que yo te apuesto que... El capi es de ahí, seguramente lo invitó a su casa y como ya estaban en... Claro, puede ser. Pero la cosa es que sí cuando... O sea, no está mal que tomen, yo también tomo, digo, no hay problema. Pero cuando eres figura pública tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te hacen la cosa así. O sea, al final del día a lo mejor... Si te la hacen así, está mejor. Pues sí, pero en este caso creo que por eso te tienes que cuidar el doble. Porque si a lo mejor se te cayó el termo van a decir, lo aventó y lo pateó. Eso sí, lo explico. Pero mira, Sergio nunca ha dado escándalo. Eso sí, es el tránsito. Eso va a decir que mientras no estén trabajando y yo digo... Claro. ...se puede ponerse como... No me parece grave, insisto. ¿Quién le pagó la... No está manejando, no... ¿Quieren ver cómo el pino el codo? Ahí a ver. ¿Con quién? A ver. Por el capi, ya vimos. ¿Quién será? Pero mira, fíjate, porque previo al palenque, ahí estaban... Mira, aquí oboles que... ¿Quién es? ¡Ay, qué rico! ¿Quién es el mesero? Ese es uno de seguridad. Es el mesero. No, mira. Es el capitán, es el capitán. Por eso. No, también es la forma de la foto. No, no el capi. Capitán del restaurante. Es más, ahí dice el nombre. Sí, Eduardo. El eduario del restaurante. Pero tiene derecho a irse también a desestresar un poco de venga a la diaria. Claro, claro. Que por cierto se ha visto bastante incómodo. Pues con los cambios que ha habido, él como que ha estado muy estresadito con eso. Sí, que no se malentienda. O sea, no estoy criticando que está agarrando la fiesta. A ver, yo fui a las de Gastefino, me fui al concierto y anduve yo con la copa. Bailando y todo. Pero ¿qué pasa cuando eres figura pública? Te van a siempre hacer el caldo más gordo. Y si no hiciste nada malo, la gente de Malaleche va a decir... Ay, pero por eso ya no vas a agarrar fiesta. Claro, no. Que no vayan a agarrar. Pero al final, fíjate, no hemos dicho nada malo de Sergio. No. Sí, la gente está hablando de él, pero no hemos dicho nada malo. Pues ayer nada malo. Y no se ha probado si realmente, porque mucho chisme, empezaron a decir que él había toqueteado a una chava. Nada. Eso no, eso no te voy. Ayer nada más te hizo. Esa es la historia que no es correcta. Pero me gustó algo que dijiste, que te hacen el caldo más gordo a mí, que me lo hagan. Ay, seguimos hablando del caldo, ¿verdad? Vamos a ver. En redes sociales siguen surgiendo videos justo del altercado que tuvo Sergio Sepúlveda en el concierto de Gluetre. Y vamos a ver otros momentos. Ay, ya. Vamos a ver otros momentos. Yo lo veo bien. Sigo sin entender, porque al parecer está la esposa, así es la del sombrero. Claro, el sombrero. Claro, el sombrero, al lado del consencio. Y luego está una como de blanco, con la que tiene como una discusión. Y luego hace su dedito así, y mira, ahorita van a ver el dedito. Sí. Ahí está, ahí está. Entonces se pone el hombre robusto, y entonces dice, ah, no, yo no te estoy tocando, mi hermano. ¿Qué tal? Ya hice, ya hice el Natsang. La historia. La mejor. Oye, también, digo, era mucha diferencia de fuerza, ¿no? Sergio Mastra. Este compadre que está con las ligas de sugo en Japón. No, lo desaparece. Pero mira, se fue. Yo te voy a decir algo. A lo mejor nosotros estamos escribiendo la historia. A lo mejor, ¿saben qué? Pues sí, como que alegando, pero yo no los veo así como muy enojados. Oye, y aquí abajito, una que está con el pelo recogido, no es alguien de seguridad, porque si se fijan, del lado derecho, ahorita va a quedar atrás del señor robusto que se le hace de tos, hay una persona de pelo recogido, una mujer, con una pañoleta amarrada en la colita de caballo, y trae como un gafete, un escuro. Ahí va alguien subiendo, miren. O es como organizado. No, no, miren, no. Son organizados, son staff. Yo les pregunto algo. ¿Sobrio hubiera reaccionado igual Sergio Sepúlveda? No. Ahí está. No hubo golpes. Por eso no le conviene. A lo mejor se lo hace un comentario y la persona que los grabó. Muchas veces discutes. Bueno, y háganse, háganse lo que quieran con su hígado, ya, basta. Pero mira, Sergio sí quería ir tras la persona robusta. No, lo dejó muy enojado. Y Laura, su esposa, lo detiene. Sobre no hubiera respondido así. Tranquilo, Sergio, tranquilo. Y ya se... Sí, o sea, es lo único que dijo. Tenemos imágenes más adelante también de Miss Rubalcaba en Las Vegas. O sea, a lo que voy, no me espanta, yo también lo hago. Pero el problema es cuando... Y se ha aprendido, por ejemplo, que un tipo, un palenque, algo así, donde se caldean mucho. O sea, si tienes que llevártela más tranquila. Sí, de acuerdo. Porque mira, hasta una mala mirada cuando están borrachos... Sí. Tiene razón. Ay, Dios mío. No, te voy a decir algo, el Mitch tiene toda la boca llena de razón. Hay gente que ya con muchísimas copas le da por ser muy agresivo. Entonces, si tú traes otras y le contestas, tú no sabes... ¿Usted cómo es con copas encima, señor Lavalle? ¿Cómo? ¿Usted cómo es eso? Muy agradable, muy simpático, canto mucho y me pongo... Me meto al baño de mujeres. Se mete, sí, él en Mijares, se mete al baño de mujeres. Porque se vuelve a buena chica, que me cuenten todas. A ver, hola, cómo están preciosas. Pero uno debe de reconocer cuando es mala copa y decir, ¿sabes qué? Mejor me detengo un poco, porque si no, imagínate, ¿no? Te pones mal. Te pones mal. Yo insisto que no veo nada grave. No, yo tampoco. Está bien. O sea, sí, una discusión, pero que ya puedes tener en la fila del súper. Es que el famoso es el que siempre va a perder. Esa es lo que voy. Que no se malentiendan. No me espanta que todos tomamos. La cosa es que qué desgracia cuando un famoso es captado así, porque siempre lo van a acribillar, le van a inventar las historias que no son y queda mal ante la gente.